Mi nombre es Alejandro Luis Flores Tirado, soy de aquí del municipio de Cincé Sucre, vivo en el barrio El Divino Niño, en la casa finca La Razón. Soy licenciado en educación básica, con énfasis en ciencias naturales y medio ambiente. Como se pueden dar cuenta, vivo aquí en esta finca, propiedad de mis padres. Estoy habitándola, echándola hacia adelante en las horas de la mañana, como es natural. Después de que uno le dé gracias a Dios por el día, me levanto, me gomitinto mi café, prosigo al ordeño, tenemos unas vaquitas, cuando amanece, como toda finca, prosigo uno al ordeño, al cuidado de los animales. Luego también tengo una agricultura en la cual estamos en el proceso de crecimiento. En ella se encuentran maíz, la yuca, la papilla, todo lo que se le pueda sembrar en cuanto a lo que es agricultura. Yo puedo decir que como mi papá tenía ese espíritu de superación, exacto, nos enseñó todo el tiempo a que teníamos que salir adelante, que no nos quedáramos como lo era él. Nunca pisó una institución educativa. Entonces, fue tan grande esa enseñanza, ese aprendizaje que tuvimos hacia él, que la mayoría de todos los hijos somos profesionales. Entonces nosotros, con la yumeca, hacíamos las tareas, recuerdo yo, porque nosotros estudiábamos en las horas de la tarde. ¿Con qué objetivo hacíamos las tareas en las horas de la tarde, en la noche? Porque nosotros de bien temprano, a las 5 de la mañana más tardar, nos levantábamos, comenzábamos a ayudar a ordeñar a mi papá. Luego mi hermano y yo nos íbamos en el burro a llevar la leche, donde una tía. Bueno, después de mi bachillerato, me empleé con el señor que les dije, con el doctor Lorenzo Terán. Entonces, me encargaba de lo que era el ganado y eso. Ahí recibía una platica fuera de eso. Entonces, todo eso me iba lucrando para superarme en mi carrera profesional. Por motivos económicos, me retiré de la universidad. Debía unos tres semestres. Yo sí he regresado de la universidad de CECAR. Bueno, me retiré. Duré casi aproximadamente tres años sin estudiar. Pero en esos años que duré sin estudiar, me ahorré una platica. Compré mi moto y me puse a mototarsear, que también fue una ayuda para mí. Ahí hice una alcancía. Logré recaudar un dinero para luego ingresar de nuevo a la universidad. Hasta lograr mi objetivo. Terminar mis estudios y ser lo que hoy en día soy. Diría la juventud de hoy en día que no hay obstáculos para uno superarse. En la vida tenemos tropiezos, pero de los tropiezos se aprende. Y de los tropiezos quiere uno conocimiento. Que se superen, que estudien, que cojan un libro. Que eso es lo más importante que hay para la vida de uno. Para mí, sin ser lo máximo que hay a nivel nacional, a nivel de América, a nivel de todo el mundo. ¡Gracias!